Pues fíjense que con la mala noticia de que Doña Rosa Rivera está grave en el hospital, al parecer Ángel, el reportero, el conductor del programa del Precio de la Fama, dijo que Doña Rosa había ido a un evento y sí, sí vi los videos donde fue un evento con Juan y con la nuera, de un reconocimiento que iban a recibir por lo que están haciendo eso de que venden cosas financieras, no estoy segura, el punto es de que Doña Rosa contrajo COVID y al parecer está muy mala y está muy grave en el hospital, como ven, y les voy a poner pedacito donde este Ángel dice lo que está pasando, en realidad hasta ahorita no han dicho nada más, no más de que sí está grave, pero ojalá se recupere pronto, qué tristeza, ¿no? O sea, pero es que sí, ya nos han estado avisando que el COVID está fuerte, yo pienso que ir a un lugar donde hay mucha gente y luego cerrado en una convención es bien peligroso y más para las personas de la tercera edad, o sea, tengan cuidado, mis amigos, o sea, ahorita no es tiempo para andar en lugares así, mejor esperarnos y después ir, o sea, después, porque hay gente que resiste, pero hay gente como la señora Doña Rosa, que es de la tercera edad, que tal vez no resista a algo así, pero si Dios quiere, ojalá salga de esta, se cure, y pues seguimos para seguir hablando de los chismecitos y de las polémicas que hace, ustedes, ¿cómo ven? Bueno, aquí les pongo el videíto. Noticia de última hora, triste y lamentable, en estos momentos, Doña Rosa Rivera, mamá de Jenny Rivera y Lupillo Rivera, se encuentra delicada de salud, ya que aparentemente la patriarca, la matriarca de la dinastía Rivera viajó a la ciudad de Las Vegas, donde hubo una convención y aparentemente ahí pudo haber obtenido el COVID. Noticia de última hora, la mamá de Jenny Rivera se encuentra con COVID, parece que está bastante delicada de salud, así que póngala en sus oraciones.